A mi clima Diana, a mi amigo de mi otra banda, Isaac A Corjito Oye, no, se quedó con nosotros A la que me dieron mucho la voz Hay mucha gente, hay mucha gente acá que... Sin ello... Nada, sin ello no habríamos hecho nada más en el momento Muchas gracias Por ello nos separamos, Pudah Sí, muchas gracias a todos ustedes por estar acá Y a domingo, a mi mejor escucho hasta en los caña Vale, Chris, Chumi, a mi banda, Carlito, Fanny Gracias por aguantar los 5 años A mi tía, Nicolás, que están por ahí Un besito, gracias por todo A nuestro querido equipo, un beso enorme a todos ustedes Oye, sí, a todas nuestras familias también que están acá Al tránsito, Daniel, los controles, muchas gracias Hoy sí, Daniel Bueno, y obviamente yo también quiero dejar un tremendo abrazo A todas las personas que han seguido este trabajo Sorry por el momento latero, pero en realidad es el último Nunca más les vamos a dar la lata ni esta broma es tan fresca Es un festival de niña, no esperas Voy a dejarla que... Un beso para mi familia Es muy importante Soy una persona muy poco estable y me han apoyado siempre en todos los ámbitos Y eso, Nicolás es para ustedes esta noche Y ahora van a ser extraños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!